¿Qué es la metáfora del árbol? Las raíces. Las raíces tienen que ser fuertes y las raíces, si estamos hablando de prácticas inclusivas, están relacionadas con la educación inclusiva, con que todos y cada uno de los niños y niñas estén presentes, participando y obteniendo logros. Y sobre todo, como no podía ser de otra forma, el diseño universal de aprendizaje. Tiene que ir de la mano. El diseño universal de aprendizaje nace a finales de los años 80. Había un arquitecto que iba en silla de ruedas y entonces de repente decidió subir aquí. Y todavía no habían puesto aquello, no habían puesto el ascensor. Y no podía subir. Entonces dijo, pues hay que hacerlo accesible. Y entonces hizo una accesibilidad externa. Pero él pensó, porque era muy listo, dice, ¿y si lo hacemos accesible ya desde el primer momento? ¿Y si todos los edificios los hacemos accesibles desde el primer momento? ¿Ahorraremos dinero? ¿No? Efectivamente. Entonces ahora el reto es, ¿y si yo cuando me siento a programar lo que voy a hacer en el aula, pienso en todos y cada uno de esos niños, de esas niñas, de esos adolescentes que tengo en el aula y hago un ajuste en el currículo? Eso me evitará hacer adaptaciones posteriores. Y esa es un poco la idea que voy a explicar ahora un poquito por encima. Y que van a ser las raíces, unas raíces profundas basadas en esa concepción humanista, en ese cambio de mirada, en todo lo que habíamos dicho ya antes. Este es el tema de la accesibilidad, que sería el ejemplo este que hay aquí. Hacen la rampa posteriormente y esta sería la idea de la accesibilidad universal. ¿Vale? Son escaleras y rampas que quien necesite la rampa sube por la rampa, quien necesite las escaleras o... Esa es la idea. Esa es la idea, pero nos lo llevamos ahora al currículo. Entonces, en el artículo 2 de la convención, que ya han estado hablando esta mañana, explica que el diseño universal es diseñar productos y entornos para todo el alumnado. Esa es la idea. Entonces, el diseño universal de aprendizaje es algo actual, ahí pone el año 2011, con la idea de ajustar el currículo y no hacer adaptaciones, porque esa adaptación supone un currículo paralelo para algunos alumnos y alumnas. Y, sobre todo, ¿qué es lo que elimina? Elimina las barreras al aprendizaje. Y esa es la idea. Bueno, pues entonces vamos a empezar con los tres principios. ¿Vale? Cada uno los pone de un color y con esos mismos colores es con los que yo los voy a ir explicando. Entonces, básicamente, lo que nos dice el diseño universal de aprendizaje es, como hemos hablado de las raíces teóricas en la neurociencia, a veces la neurociencia te dice cosas que tú dices, pero si eso, pues vaya chorrada, hacer investigaciones para decirme eso, ¿no? Cuando tú estás motivado o cuando algo te emociona, aprendes mejor. Y entonces yo espero que se esté emocionando porque quiero que aprendáis mucho, claro. Y entonces, eso es uno de los principios que se tiene en cuenta aquí en el diseño universal de aprendizaje y te pone en pautas para que no se te olvide. ¿Vale? Tienes que motivar a todo el alumnado y cómo lo puedes motivar. Y nos dicen pautas. Pero también nos dice, cuando tú presentes la información, ten en cuenta también a todo el alumnado. Entonces, si yo os voy a poner un vídeo, por ejemplo, pues el vídeo no me cuesta nada subtitularlo en lectura fácil. Porque a lo mejor tengo algún niño o alguna niña con desconocimiento del idioma, yo hablo muy deprisa, no se me va a entender, pero el subtítulo en lectura fácil le puede ayudar. ¿Vale? Entonces son pequeños trucos, pequeñas pautas que nos va diciendo el diseño universal de aprendizaje otra vez, como antes, de una forma consciente. Y el otro de las redes, lo que nos dice es, cuando ellos te presenten el producto final, la información, el trabajo, la tarea, que también tengas en cuenta a todo el alumnado. Por ejemplo, si yo estoy enseñando reglas de ortografía, M antes de P y M antes de B. Si yo os digo, ahora vais a escribir, cada uno, vais a escribir cinco palabras, bueno, y por qué no dibujar, ¿no? Pensamos en alumnos, en alumnas con dislexia, con trastorno específico del lenguaje. Entonces, de una forma consciente, nos van guiando con esas pautas a ese cambio de mirada para hacer esos ajustes razonables en los currículos. Vamos a ir desgranándolo poquito a poco. Entonces, de color verde eran las redes afectivas, las que estaban relacionadas con la motivación, la que os he dicho. Entonces, aquí, ¿qué opciones tenemos para despertar el interés? Pues, ¿qué podemos hacer? Pues, podemos hacer, alguien lo ha dicho antes, retos cognitivos, conflictos cognitivos, podemos hacer desafíos, podemos hacerles preguntas, podemos empezar de una forma distinta cada vez, no siempre, pues, página 25, el libro, a verle, ¿vale? Podemos sorprenderles. ¿Qué opciones tenemos para mantener el esfuerzo y la persistencia? ¿Vale? Esto es fundamental, porque esto ya lo sabemos todos los que estamos aquí, todos los docentes, ¿no? El esfuerzo y la persistencia son fundamentales y se va perdiendo, por desgracia. Y entonces, el otro día estaba en Valencia y me preguntan, Coral, ¿y tú qué harías con esos alumnos que están en tercero de la ESO, en cuarto, con estas características y tal? Pues, claro, yo le dije que mi hija estaba en esa edad, es una cría que es estudiosa y que le gusta estudiar, pero cada vez va más desmotivada el instituto, entonces ahí es nuestra primera reflexión, ¿no? Tendremos que cambiar, tendremos que hacer otras cosas, no las mismas cosas mejor, sino cosas mejores, para mantener la atención, pero también ahora yo lo digo a los de primaria, ¿eh? O sea, que yo soy de primaria, que cometemos el mismo error, cada vez somos más aburridos, les hacemos participar menos, entonces, confío en que todos los truquitos que vayamos viendo hoy nos puedan servir para reflexionar y cambiar las prácticas. Y, sobre todo, el tema de la autorregulación, también ha salido hoy, ¿vale? Entonces, nos dice, yo aquí, y de esto os hablaré, nada, una pincelada, de la evaluación auténtica, cuando el alumnado participa en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje, cuando autoevaluando, sí, coevaluando, cuando la evaluación la incluimos en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje.